Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver, los que viven sin ver, vengan a ver la luz de mi calle, la luz de mi calle, que no se ve, que no se ve, vengan a ver.